Vamos a hacer esta en una misión secundaria que he visto por aquí, donde estaban las espadas. Se han visto aquí en el hielo. Mira. Se han tirado. Ah, vale. Voy a coger el teletransporte. Y vamos a retar esa misma. Mira. ¡Suscríbete! ¡Saltísimo! Bueno, si justo esto me sale otra vez el aire y puedo llegar más fácilmente. Ahora, justamente voy a ver dónde es el último. No me sirve. Voy a hacer el traje de ese. ¡Suscríbete! Anda, mira. Calarín llegará. ¿Hay allá dentro de aquí? No me gusta. Mira, mira. ¿Para allá arriba? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Há! ¡Há! ¡Suscríbete al canal! 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 No te empujes tu muc ¡Dodge esto! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.